bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale hoy os traigo otro vídeo de colaboración de auto gaming creo que es un vídeo muy interesante ahora mismo que el mago de hielo está potenciado para que veáis cuál es el mejor mago de los que hay ahora mente ahora mismo actuales también deciros que evidentemente tenéis que ver esto ahora porque después posiblemente el mago de fuego le cambien entonces habrá que volver a equilibrar fuerzas deciros que en este vídeo pues lo que vais a ver son para cosas para aplicarlas en partida de acuerdo ver las características de las cartas al final del vídeo os hablaré a toda la gente que me lo pidió en el anterior así que no os lo perdáis si os gusta el vídeo pues ya sabéis darle like compartir y a poner la campanita así que vamos a empezar vamos para el vídeo mirad vamos a empezar este es el canal de auto también ya sabéis vamos a ver las tres magos cuál es el mejor mago de acuerdo de los magos de hielo el mago de fuego o el mago eléctrico cuál es el más rápido cuál tarda menos en llegar al puente bien esto podéis pensar nada con esto no vale para nada sí sí vale porque tenéis que saber cuando vosotros tenéis una carta tenéis que saber lo que tarda en llegar al puente sobre todo si la ponéis detrás de una que no queréis que la sobrepase vale entonces esto lo tenéis que tener en cuenta vamos a ver quién gana de los tres y así podréis saber a la hora de tirar los magos ya sabéis que además todo casi todos los magos van siempre detrás de otras cartas entonces tenéis que saber para que no la sobrepase bien el más rápido sabéis que es el mago eléctrico con lo cual ya sabéis que tienes que tirar más lejos cuál es el más rápido en equipo de acuerdo cuál es el más rápido atacando en equipo aquí están con bárbaros de élite están clonados para para que no sé para que mate las torres rápido vale pero todas las cartas van a estar en la misma condición clonadas y con la misma unidad y así veremos cuál acaba antes con las torres y siempre siempre ayudada evidentemente por otra unidad en este caso con los bárbaros de élite vamos a ver al mago de fuego como revienta ahí como está dando los clones del control del mago de fuego como revienta pero en la torre le consigue matar así que vamos a ver quién gana mirar el mago de fuego el mago de fuego gana porque es el que más hace de daño del todo cuál es el mejor en ataque vale vamos a ver contra estructuras cuál es el mejor ya os adelanto que el mago de lleno evidentemente no lo podrá ser porque hace muy poco daño y mientras él dispara 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 pues le revienta vale así que mirar vamos a ver el mago de hielo todavía fijaros vamos a verle ahora contra la torre un 1-1 digamos un 1-1 contra la torre vamos a ver cuál de ellos sobrevive más tiempo y cuál hace más daño como veis ha ganado el mago eléctrico porque ralentiza y aparte hace bastante daño cuál es mejor para defender en defensa de acuerdo en defensa solos porque aquí están solos vamos a ver quién quién hace más daño y quién defiende mejor el mago de fuego como veis ha sido aniquilado evidentemente el mago de de hielo hasta mucho tiempo ahí pero también ha sido muerto así que gana el mago eléctrico otra vez de acuerdo sabéis que las legendarias entre las mejores legendarias el mago eléctrico bien seguimos ahora veis como defiende a más unidades a más digamos cuando no sólo viene una unidad cuando vienen más unidades vale ahí yo creo que sale victorioso el mago de fuego vale porque el mago de fuego al dar en área pues da a más unidades ahora unidades aéreas también vamos a comprobar como el mago de fuego al dar en área y hacer mucho daño pues revienta revienta todo y su torre queda con más vida que las demás gana el mago de fuego otra vez ahí está el mago de fuego el cual resiste más vamos a verles en digamos en uno contra uno con la torre y con la bola de fuego directamente todos quedan vivos como habéis visto todos quedan vivos con la bola de fuego así que todos resisten la bola de fuego el cual destruye más rápido la torre vamos a ver clonados quien tiene mayor dps y quien destruye las torres más rápido quien esto es para saber el dps de la unidad en la rapidez de acuerdo vamos a ver quién tiene mayor dps evidentemente el mago de hielo no es porque el mago de hielo es muy lento y aparte hace muy poco daño con lo cual va a tardar mucho tiempo en destruir la torre si es que la consigue destruir aquí lo estamos viendo ya os he dado en el directo anterior consejos de que si queréis una legendaria no no compréis el mago de hielo en la en la tienda vale compraros el mago eléctrico que es bastante mejor o incluso otras legendarias que son mejores como como el tronco como el minero como la princesa o como el mega caballero vale yo no lo compraría la tienda de acuerdo aquí estaba canal mago de fuego otra vez porque hace mucho daño así que ya le tenéis aquí gran victoria para el mago del juego es una carta infravalorada yo creo es una carta para mí muy buena y que la vez no se usa mucho y estamos esperando al rigor de esta carta que esperemos que llegue con la gran actualización porque para mí es una carta que me gusta mucho y en 2 de 2 se usa muchísimo bien hasta aquí el vídeo voy a saludar a otra gente que se me lo pidió en el vídeo anterior el género renderos dextro alan cardoza juan diego cajina rodrigo cabrera adilena vázquez francisco arif walter anael sergio david urego sus fotos antonio almeida david lover 1 magia juan uan mani house royal jesús erazo amenaz rap y eric sana si me dejo alguno es porque lo habéis pedido después de que ya haya apuntado a los que tenía que saludar o se me ha pasado no os preocupéis pedidme en este vídeo y os salutaré en el siguiente vídeo así que nada más no olvides suscribiros no olvidéis el like por favor sobre todo el like y hasta por el móvil yo hasta luego